Verdad o mentira de la información Los medios de comunicación hoy mueven opiniones, pensamientos, ideologías y estilos de vida. Son un medio eficaz para integrar culturas, fomentar la educación y el conocimiento. La comunicación en sí misma y con buenos fines une y fomenta las sanas relaciones humanas. Hoy somos la sociedad intercomunicada y saber comunicar es importante para todo ser humano. La comunicación cuando es objetiva y veraz, construye sociedades, alimenta el buen espíritu de las personas y fomenta la construcción de valores humanos y sociales. Pero la comunicación también puede ser degradante cuando se exalta la miseria humana, la violencia y el mal. Sus motivaciones son las ganancias económicas y el rating. Su mejor forma de hacer noticia es a través del sensacionalismo. Por el camino del escándalo, la polémica, el morbo para motivar la curiosidad de las audiencias. Hoy, las mentiras abundan en algunos medios de comunicación y son un mecanismo de presión para exaltar o desfigurar personas. Sirven como medio coercitivo y de presión para manipular ideas y opiniones en las comunidades. No nos dejemos confundir. Seamos más sensatos y críticos para seleccionar y consumir mensajes y contenidos. Frente al poder opresor de quienes informan de manera amañada, respondamos con una actitud sabia y prudente. Miremos más allá de cada noticia, de cada novela, de cada serie, quién la produce y cuáles son sus intereses ideológicos y económicos. Cambiemos el chip. No traguemos entero. Alimentémonos de contenidos saludables. Eliminemos el amarillismo informativo que vive del morbo y el escándalo. Si somos audiencias maduras y críticas frente a los mensajes en redes sociales y medios de comunicación, haremos parte de la solución en una cultura donde se manipula información por quien es el dueño o director del medio de comunicación. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha el santo del día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones. Y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.